hola monetes que tal soy mololo y este es chenchu dios la chenchu hola chenchu aquí estamos preparados para seguir terminar de arreglar villamanolitos 2 para que no se mueran por las noches y en cuanto se esté listo pasamos al siguiente la siguiente etapa que ir a hacerle frente de una vez definitiva a la cabaña maldita entonces vamos a ver cómo está la cosa, lo primero que tengo que hacer es comer nos queda poco murete habrá que hacer un horno bueno no es que no hay que hacer un horno para qué vamos a hacer un horno tenemos aquí ala horno cuál es mi refugio este tengo carbón en el refugio quita a cocinar ya está para qué vale tener una forja en el pueblo si no... y por qué no usas la lava que hay ahí porque se gasta voy a coger todo lo que tenía aquí me lo voy a llevar si os parece bien si no tenéis quejas con ello voy a vaciar eso me lo guardo aquí todo un poco de armadura de repuesto y tal siempre vienen bien tenerla es el oro vuestro también me lo voy a quedar todo si os parece bien si no importa sé que os parecerá bien que no tendréis ninguna queja al respecto y ahora ya vamos a seguir picando vale voy a primero voy a picar porque no tengo materiales para seguir construyendo y luego ya me preocupo de ver por dónde faltaba por hacer qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal luego eh el mono de antes chaval ha vuelto hola cerdo que vive aquí abajo muy bien muy bien muy bien pues ala pues ya está vamos a seguir vamos a seguir haciendo agujeros no he cogido las bombillas no he cogido no llevo madera no llevo no bueno no pasa nada que eso sea todo lo malo ahora me quedo por aquí cojo toda la roca que pueda por aquí cerca por donde está iluminado y luego ya a la siguiente vuelta cogeré más pues nada por eso que he decidido que ya se ha acabado en la tontería de que no pueda dormir se va a acabar ya no es seria muy peligrosa no puedo explorar no puedo salir en busca de en busca de de la meseta no puedo salir en busca de una meseta si no tengo si no puedo dormir por las noches para no morirme qué hago por las noches si no me quedo en un agujero y os cuento mi vida ahí metido un agujero en el suelo no tengo que llevar una cama y usarla para dormir en los sitios si no vamos mal pero mal mal o sea mal muy importante no morirse y tal y pasar las noches para morirse también poco muy importante morirse poco vale ya tengo un montón de roca para hacer más ladrillos más pared más muro bueno quita cerdo cerdo y ahora vamos a hacer el muro para hacer el muro aquí esto no esto así un montón de muro a las más muro aquí más muro así más muro trasca toma será por muro ala lo mismo acabo ya la valla eh lo mismo es hoy el último día ya que me tenéis que aguantar manuelito pues no nos importaría la verdad lo mismo esta no lo tomamos bien eh he dejado la pala allí tengo pala no si tengo pala bueno estoy cocinando hierro nuevo así que eso no es problema por aquí lo que tengo que hacer es así dejar ahí un espacio solo suficiente para que los manuelitos no se puedan escapar del pueblo y voy a seguir tirando para allá así ya que puedo por ahí no se uno creo que se puedan colar ojo puedo aprovechar tierra de alrededor y ponerla aquí y de aquí también y nada ahí vamos a hacer eso vamos a vamos a fijar vamos a fijar todo el pueblo todo lo rápido que podamos a ver que tal hasta ahí mira ahí está la valla ahí está la valla vamos bien vamos bien está haciendo la noche se le va a hacer vamos bien vamos bien ahora pasaremos la noche aquí luchando a muerte si hace falta no he hecho cama aquí yo no tengo lana para hacer cama aquí para fijarla para si me muero no estar en el culo del mundo no lo sé no sé no me acuerdo no me acuerdo en fin ahora lo resolvemos eso así necesito más ladrilla, más valla necesito más valla, podemos pasar la noche picando, pasar la noche picando es seguro ahí en las profundidades del mundo más o menos queda muy poca valla ya por poner, queda muy poca valla ya por poner, vale vamos a recoger cosas, no tengo que protegerlo está rompiendo la espada no tengo yunque te voy a hacer un yunque, como no tenéis hierro aquí o algo a ver espera la flecha es importante, las cuerdas no, la flecha es importante el arco, no tengo arco sí, aquí está mi arco el arco es importante vale, que más quería yo llevarme aquí cama hice, sí, está ahí la cama no sé si la voy a salir corriendo y me levanto antes de que pase la noche qué susto, casi tengo una pesadilla chavos la sentía yo acercarse, tierra, es importante ah mira, ya está, ya está, lo tengo ya ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer voy a hacer valla preliminar voy a hacer valla preliminar ahora así, muro de tierra y ahora acabo el muro bueno y así, ala, venga sí, la fiesta de los zombies no me jodas venga, con un creeper de regalo, aquí, este creeper de regalo, ala, muere pamba, agujero en el suelo no, pasa nada, están los zombies dentro todos, ¿no? del pueblo ya en fin, a ver por aquí viene el pueblo, así y por aquí ahora, a ver tendré que matar a unos zombies me imagino estoy aquí intentando comeros al granjero, ¿eh? ¿eh? ¿os parece bonito? intentar comeros al granjero gastar mi espada mágica super guay ¿eh? espada mágica super guay es mucho más importante que vuestras pesquisas bichos asquerosos repugnantes vaya este ya está asegurado este ya está asegurado ping ping, ping, ping ping, así se me está acabando la tierra necesito más tierra para acabar de hacer la valla ¿tú cómo has entrado? ala, venga, otro creeper uy, uy, uy quita pero ¿cómo ha explotado? si he pasado muy deprisa no vale no vale explotar así si he pasado a todo correr no he estado a tiempo de explotar es mentira bueno, ahora habrá que arreglar el agujero voy a poner aquí una lucecica voy a poner otra lucecica por aquí he oído un zombie cerca hola araña crees que es muy lista porque puede saltar la valla, ¿eh? yo he oído por aquí un zombie ahí está me va a gastar la espada buena voy a dejar aquí hasta que pueda ir a un yunque tengo aquí una espada mala ah, sí, tengo yo una aquí ya está esta voy a usar durante un rato tengo algo de hierro ahí pero lo que no tengo suficiente para hacer un yunque esto ahora habrá que arreglarlo me cago en 10 pues no se han cargado la 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 herrería puñeta a ver, una lucecica ¿tú qué haces ahí? vete a una casa va a estar a salvo un coche aquí al otro lado de la ventana que intenta arrancar pasar de 0 a 100 instantáneamente ya me he quedado sin bombillicas eh, a ver ¿qué? ¡muere! 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 eso es así bien muerto muy bien sí señor eso es eso es un guerrero matador de creeper a ver ¿tengo aquí carbón? sí, tengo madera poca y mala tres ah no, mira tengo muchas más vale, vale, vale vamos a hacer más vamos a hacer más velas hay que iluminar todo el pueblo todo el pueblo no, así no gracias uno, cierra la puerta ya están ahí estamos ahí estamos ahí estamos 19 8 12 16 montones de velas para poner el pueblo a salvo venga, vamos quita, no hombre ahora no te quiero comprar yo nada que no que no, hombre que no lucecica 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 ajá aguanta lucecica quita, quita no vaya a explotar ahora tengamos la fiesta en paz eh lucecica 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 este ya está este ya está este pueblo va a estar a salvo ya mismo, eh ya mismo va a estar este pueblo a salvo para que luego digan que los monos no valemos para nada eh que los orangutanes no servimos para nada que venimos al pueblo y los niños nos hacemos de molestar ¿quién lo dice, eh? eso se oye en los los mentideros y en los sitios de criticonear a la gente hay gente que opina eso de los monos de nosotros los orangutanes no voy a arreglar los agujeros, eh que tenéis se los arreglaré más adelante algún día en la historia que vuelva yo aquí que todo puede ser que un día me dé por volver, eh no lo descartéis es más un día tendré hay un día tendré que volver para hacer un cine aquí también cuando haga la industria cinematográfica allí primero tengo que hacer allí un cine y luego cuando allí ya haya un cine tengo que hacer allí una industria cinematográfica que es el objetivo final verdadero de todo esto y cuando ya tenga allí hecha mi industria cinematográfica tengo que venir aquí a hacer otro cine para poner las películas que haga yo allí ¿tú qué haces? subió a la valla que no hombre que no que te bajes de la valla ¿os creéis lo que acabáis de ver? ahí subió a la valla el zombie y las narices vamos a aprovechar de que no había acabado yo esto, eh no me he hecho la pala ahora me la haré vamos a seguir iluminando el pueblo vamos a coger esto a tocorrer ahí va eh, eh me he hecho el despistado me he hecho el despistado te creías que me ibas a ganar me ibas a pillar así te me ibas a comer por sorpresa pero he sido yo más rápido y más inteligente que tú he terminado de iluminar este cacho de valla y tal y ya me voy a poner la pala y acabo con y acabo la valla a ver, tú te mueras ahí grito sí, sí, dispara, dispara ahí ahí pero bueno, tú qué puntería tienes chaval ya ha habido un zombie aquí mismo en esta casa hay un zombie en la puerta tocando las narices ya ala fuera no, no, no me dispare no me dispare ya está esta zona ya está asegurada me voy a poner por aquí por el caminico para que no spawnen bichos por el caminico se va a hacer de día pronto ya menos mal chaval menos mal llevamos más días en este pueblo llevamos más tiempo me cago en día anda anda, anda, anda anda, anda que no andas nada tú vete muy bien muchas gracias te lo agradezco mogollón y tú qué haces aquí tú qué haces aquí te ha hecho yo familia además a ver gracias con la puerta abierta además estáis locos estáis locos soy uno enfermo uno enfermo palitos gracias más palitos gracias hierro gracias una pala una pala no hace mucha falta gracias ya estoy equipado ya estoy equipado para salir de esta tengo pan llevo pan encima o algo llevo manzanas pues me como las manzanas no no quiero comprarte quiero comerme unas manzanas ala vamos a matar ya se ha hecho de día vais a morir solo ya ¿dónde está? hay alguien que gruñe ¿es tú otra vez aquí? ¿de dónde sales? ¿cómo haces para volver todo el rato? en fin ahí está a la luz te aguantas más luz a la vez cómo te la apaña ahora para exponer por aquí toma ya toma ya debajo de las piedras de luz por todos lados luz ahí luz también aquí luz ala y aquí luz todo luz ala luz y más luz y más ya puedo acabar la valla con rocas y eso bajo hace una última excavación o mira paso lo importante es irnos a la cabaña de una vez eso es lo importante vamos a acabar vamos a acabar la valla así a lo bajo esto lo quitamos para saber cuánto llevamos ya ya acabamos muy bien muy bien esto lo vamos a cepillar en un momento de un momento a otro de un momento a otro muy bien pues ya vamos a dejar la valla acabada vamos a dejar vamos a dejar todo precioso todo precioso vaya a ver todo lo voy a dejar precioso precioso hay un esqueleto a la sombra se crea muy listo porque está a la sombra pero en realidad está haciendo el ridículo está cayéndole mal a todo el mundo todo el mundo le señala y dice eres un esqueleto asqueroso que está a la sombra nadie te quiere y tal le dicen eso le dicen y tal y él dice no no y tal no y tal y le dicen sí sí y tal vaya por dios me va a faltar un cacho de tierra ¿qué cree? ahí está ahí está luz 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 ala por la presente declaro este pueblo a salvo pero me ha mal ala está una mierda ¿eh? que no ya no van ya no ya no se van a comer los zombies ya verás que ya no se van a comer los zombies ya se he puesto a salvo yo pues este agujero no está mal ¿eh? se está a gusto te lo lleno un poquito para que salga más fácil se está a gusto en el agujero ¿eh? no va a caer bien al final hermano aquí el agujero que ha hecho está muy cómodo vale me llevo esto me llevo esto vamos a ir ya vamos a buscar desde desde el origen del mundo y desde ahí vamos a irnos voy a ahí espérate un segundo voy a cocinar la comida cruda que tengo voy a cogerlo todo esto 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 se viene esto se viene esto se viene esto se viene la pólvora se puede quedar esto se viene esto se viene el mapa se viene la brújula se viene esto se viene esto se viene lana se viene esta la otra no papel se viene ya no me queda para más nada las flores se quedan las semillas se quedan los huesos se quedan bueno los huesos se pueden venir el hilo se queda el huevo se queda La armadura de repuesto se va a venir La valla se queda Aunque ahora tendré que hacer una salida de la valla Y tapearla, pero eso lo hago en un momento Esto se viene, esto se viene, esto se viene Esto se viene, las manzanas me las voy a comer de un momento a otro La sandía me las como enseguida Esto se queda Esto se queda, que me sobra ahora mismo Estoy equipado ya, todo, el cubo se viene Por si acaso El cubo se viene, el cubo es importante La cabeza, el cerebro de zombie se queda El papel se va a quedar Venga, el pan se viene, la manzana se viene Eh, ya está Me voy chicos, cuando vuelva os hago un cine Bueno ¿Por qué? Porque es importante para la vida Hombre, tener un cine, ¿dónde vais sin cine? ¿Dónde vais sin cine? Estáis perdidos en un cine, hombre, que vida es esta Que vida es esta, que vida es esta Ala, os dejo aquí encerrados Para siempre, eh Y me voy a buscar una cabaña Maldita A ver si consigo deshacer la maldición Topa ya Topa ya, hice la brújula Está el origen del mundo Luego del origen del mundo digo yo Que no me será muy difícil encontrarla La cabaña maldita Tengo Mediodía Antes de que se haga de noche Así que todavía es posible Que te llevo la madera Sí Todavía es posible Hola Todavía es posible que tenga que pasar una noche Encerrado en un agujero Pero esto lo vamos a dejar resuelto ya Y vamos a poder dormir tranquilamente Vamos a poder dormir tranquilamente Eso va a quedar el problema que va para siempre Oye, están bien los Los cosos estos que flotan Para saltar Son cómodos para saltar los agujeros Y poder no No tener que andar por el agua Que es muy incómodo Está bien Muy bien, vamos a correr un poquillo Ahora que podemos No lo podemos permitir Tenemos comida a patadas Así que nos podemos permitir Está bien la montaña esta Agónica, eh Está bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Hola pato pollo Unas seticas ahí Debajo del arbolico En el pantano Un árbol que flota Ya tenemos más sitio en el inventario Que nos comemos primero el pan Voy a comer una pata de conejo ¿Por qué? Porque puedo Me como una pata de conejo Porque puedo Y el que se queje Peor para él Pañao Toma viaje Esto sí que es una expedición Una expedición Cuyo objetivo Os dais cuenta Que estoy yendo para atrás Otra vez En vez de avanzar Pero para poder acabar Para poder viajar tranquilo Mira, eh Ahí se acaba el mundo 1.8 Eso quiere decir Que vamos en buena dirección Vamos en buena dirección Sí señor No quedará mucho viaje Pues no Nos acababa ahí el mundo 1.8 Es solo que el mundo Está cortado La tierra Blah, 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 blah Blah, blah, blah ¿Por qué estos son rocas 1.8 todas? En fin Qué raro está el mundo aquí, eh curiosa la cueva esa chaval para arriba esto si que es una expedición colega, esto si que es una expedición hueve para habernos matado toma ya bosque ala será por bosque, si vemos unos lobos lo vamos a hacer amigos nuestros ¿por qué? porque podemos porque llevamos huesos y los lobos a los huesos les gustan mucho se vuelven perrillos perrillos cariñosos paing 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 para allá que vamos camino del origen del mundo que eso el origen del mundo es bolsón cerrado ¿se acordáis que aparecimos al lado? ¿eh? y de bolsón cerrado yo creo que llegar no va a ser muy difícil a la cabaña está en el está como para el otro lado hay más campo más bosque de nieve de invernal de este pero para el otro lado de bolsón cerrado y ahí está la cabaña si no me equivoco y no estoy muy desorientado ahora sí llegamos al mundo 1.8 muy bien muy bien muy bien vamos bien vamos bien uy ahí estamos ahí está el mundo 1.6.2 que es en donde utilizamos la la cosa esta o sea creamos el mi mundo mío y el malito y tal no se genera ya porque cambió el algoritmo que crea el mundo pero está hecho todo así todavía dormimos en bolsón cerrado esta noche todavía dormimos en bolsón cerrado yo sé que algunos lo echabais de menos bolsón cerrado pues esta noche vamos a dormir allí a comer que siempre es importante e inteligente y vamos para allá míralo bolsón cerrado bolsón cerrado sí señor vamos a pasar ahí la noche ¿no? además la origen del mundo es aquí ¿no? ¿no? no marca eh no está marcando el origen del mundo aquí yo aparecí aquí esto es el origen del mundo pero marca para allá marca para allá ¿por qué? no tiene sentido hay que señalar la brújula para acá no entiendo yo sigo la brújula todo sea seguir la brújula no a ver ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué señalar la brújula para acá? no lo entiendo bololo yo no sé si tú quieres hacer esto o sea tú yo te doy permiso ¿sabes lo que te quiero decir? tú quieres seguir la brújula tú sigue la brújula yo te dejo te dejo seguirla esto va a salir largo el capítulo ¿qué estás esperando? tengo curiosidad algo aquí no cuadra del todo ¿eh? así que estoy siguiendo la brújula espero luego saber volver sigue marcando para allá eh no mira estamos cerca de donde sea que marca la brújula ya estamos muy cerca de donde señala estamos muy cerca de donde señala la brújula vaya por Dios ¿qué? ya está mira lo que señala la brújula anda anda mira lo que señala la brújula pues se está haciendo de noche mololo ya me he dado cuenta ya ya me he dado cuenta ya eh bueno eh se va a acabar aquí el capítulo eh eh buenas noches eh se me está haciendo de noche estoy aquí eh eh si te ha gustado la serie dadle a me gusta compartidla con los amigos suscribiros y tal pero sobre todo comentad que lo agradezco mucho lo que más me gusta a mi que comentéis y nada y muchas gracias por mi vídeo monetes eh vamos a acabar ya con la historieta esta de la cabaña eh a ver que es lo que pasa me tiene preocupado venga ahí ya ese fue mi vídeo hasta luego hasta luego vamos a morir mmm mmm